Sí, es un asunto que le corresponde a la Dirección de Servicios Públicos y a la Dirección de Ecología. Tengo entendido que ellos ya tomaron una decisión y van a retirar las palmeras que estén secas. Y el ingeniero Olague de Servicios Públicos me comentó de la dificultad que podía haber para extraer las palmeras. Me dice que aparentemente primero se sembraron las palmeras y después se realizó el pavimento alrededor de ellas. Y eso obliga a que se gaste más porque hay que retirar parte de la banqueta colocada si es que es el caso. No lo he revisado yo en detalle eso. Es lo mejor que puede estar ocurriendo, que siembre es un árbol y se seque. No solo por la inversión que se hizo, sino por el árbol mismo lamentable. No solo por la inversión que se hizo, sino por el árbol mismo lamentable.